La familia Bomberil hoy en día está de luto por la pérdida de esta gente que encamina un siniestro más, como lo decimos todos los días, ¿no? Se encuentra, bueno, con esta desgracia. Es lo que habíamos hablado anteriormente, el tema de la seguridad del personal, el tema de los protocolos a seguir, evaluar la escena, que el jefe de votación sea tranquilo y frío en las decisiones que va a tomar para que estas cosas no pasen, ¿no? Bueno, no quiero hablar mucho de lo que es el profesionalismo de esta gente porque realmente son gente que están muy bien capacitados, el comisario inspector que fallece en el lugar tiene casi 33 años de servicio bombero y lastimosamente, bueno, la desgracia le fue una mala pasada y bueno, siempre el personal de bomberos está constantemente con estos riegos, ¿no? Es lo que habíamos hablado justamente, lo que es llegar a un incendio, evaluar la escena, saber por dónde atacar, ser frío en las decisiones al tomar. Y bueno, sí, hoy estamos todos conmocionados, todo el personal de bomberos que están dentro del cuartel también están conmocionados por lo sucedido, también falleció un integrante de Defensa Civil, como que también prestaba apoyo en el lugar, yo como representante de Defensa Civil de Iguazú, que estamos constantemente trabajando y apoyando a los bomberos, ¿no? En todos los siniestros que tienen y bueno, lastimosamente, bueno, tenemos que perder nueve hombres que son importantes para la sociedad, ¿no? Cada incendio tiene su propia personalidad, como decimos los bomberos. Y bueno, lastimosamente, como te digo, son gente muy bien preparada y lastimosamente le jugó una mala pasada a la estructura, o no sé lo que habrá pasado, bueno, está todo en materia de investigación, pero como te digo, primero la seguridad, evaluar bien la escena, pero bueno, siempre hay imprevisto y suceden estas cosas, ¿no? ¿Qué reflexión te deja el hecho de que haya fallecido justamente un hombre que hace 33 años que formaba parte de este cuerpo de bomberos con un profesionalismo tremendo, completo, como vos decías, y dando la imagen de que el capitán va a la cabeza? Sí, exactamente, ¿no? Y lo que nos deja reflexión a todos nosotros es que tenemos que seguir profesionándonos cada día y tratar de ser lo más frío posible adelante una situación como esta, ¿no? De pensar 10 veces en la ejecución que se va a realizar. Y seguir profesionándonos y preparándonos para lo que pueda suceder, ¿no? Siempre se da así de esta manera, Walter, de que la máxima jerarquía de repente vaya al frente de todos los bomberos, en este caso, porque este hombre que tenía 33 años en la fuerza, agarró, digamos, la responsabilidad de ir él adelante. Sí, como todo jefe, el jefe siempre está en la cabeza. Ese es el guía del resto de la gente, así que suele pasar. El jefe siempre va al frente y el que comanda las operaciones cerca del bombero que está trabajando nunca está afuera o lejos de la escena, ¿no? Aunque hay momentos que sí, cuando se forman los comandos incidentes, los jefes prácticamente quedan en un punto aislado, retirados de la escena para observar todo el ambiente y tomar las decisiones, ¿no? En este caso fue la primera votación que llegó al lugar, el jefe estaba presente y bueno, sucedió lo que sucedió. Walter, ¿esto se podía haber evitado? ¿Se podía haber prevenido o se escapa a toda lógica? Y es difícil, hay que estar en el lugar. Hay que estar en el lugar y ver la escena, cómo ocurrieron las cosas. Es muy difícil de decir que se podía haber evitado.